Tenemos viviendo muchos tiempos este problema y sí efectivamente nos afecta porque a veces salen las aguas negras de ese registro que usted ve ahí, si pueden proyectarlo para que vean ese registro y obviamente que cuando ya se llenó en su totalidad tiende a escurrir todas las aguas negras sobre esta parte y efectivamente nos afecta por el mal olor que se genera. Hace como unos 15 días aproximadamente vinieron los señores, hicieron su trabajo, se hizo el desasolve porque sí me consta, pero a los dos o tres días se vuelve a tapar y desconozco el motivo. Lo que sí quiero creer es que esto va a estar sucediendo y nos repercute, lo que se hace necesario entonces es que se haga el cambio total de toda esta línea, es el cambio total que se requiere porque reparaciones van y vienen y por una temporadita y queda igual.